Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por Internet Tenga el Señor sus alabanzas Denle poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Tenga el Señor sus alabanzas Denle poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor En siete días creó Dios al mundo Adán pecó y perdió el cielo Jesús vino para redimirnos Murió en la cruz y nos salvó Denle al Señor sus alabanzas Denle poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Tenga el Señor sus alabanzas Denle poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor La iglesia nos propone hoy 24 de agosto Hacer memoria, hacer fiesta por el recuerdo agradecido, admirado De uno de los apóstoles San Bartolomé, al que también el evangelio vamos a conocer como Natanael Es el mismo apóstol Y para nosotros siempre celebrar la fiesta de uno de los doce Pues es muy importante porque dice nuestra fe y la escritura que ellos son las columnas En las que está cimentada la iglesia Entonces pues nuestra iglesia es apostólica Por eso es decir Está fundamentada en el testimonio de estos primeros doce Todo lo que creemos, todo lo que sabemos de Jesús Es por medio de ellos, de los apóstoles, de los doce A ellos fueron revelados los secretos del reino Para que los transmitieran luego Y han llegado hasta nosotros En el caso de Bartolomé O Natanael La tradición dice que evangelizó en la India Así que pues ahí encontramos un cristianismo todavía aún muy floreciente Y pues qué lindo saber que está fundado en el testimonio De uno de los doce Entonces en esta fiesta pedimos al Señor por cada uno de nosotros Por nuestros apostolados Y nuestra fidelidad al evangelio y a la misión Aparte de esta intención universal También damos gracias En particular A San Antonio María Claret De parte de los seglares claretianos En el grupo Santa María la Antigua También a la Santísima Trinidad Por el aniversario bautismal número cincuenta y dos De Yelena Marelis Ruiz Soriano Otra acción de gracias es a la Virgen de Guadalupe También a la Virgen de Guadalupe Le están dando gracias La familia y seres queridos de Eugenia de la Lastra Que está de cumpleaños También está de cumpleaños Y lo agradecemos a Dios Nuestra hermana Soleika de la Rosa Agregamos también la intención por el eterno descanso De Cecilia Méndez de Arauz En el quinto mes Celina Wong de Molina Daniel Arturo Quintero Salas Edgar Ivankovich Chacón Edna López de Ferrer Eustaquio Ramírez Vergara Cuarto aniversario Gladys Esterde y Casa de Martín Gladys Isabel Sánchez de García Gloria Berrocal de Martinelli Héctor Spencer Tomás Josefina Feliu Juana Escobar de la Rosa Luis Alberto Echeverría Citardi Ramón Piñán O Piñán Rogelio Tiruol En su tercer aniversario Y Mauricio Castellón Vega Primer día En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que quiso fundar su iglesia Sobre las columnas de los apóstoles La gracia de Jesús Y de su iglesia Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Que conocemos nuestros pecados Cantando juntos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios todopoderoso y bueno Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Cantemos todos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria, te cantamos Tu nombre proclamamos Y con el alma en fiesta Te alabamos, Señor Gloria, te cantamos Tu nombre proclamamos Y con el alma en fiesta Te alabamos, Señor Por tu inmensa gloria Por tu inmensa gloria Todos te alabamos Te glorificamos Dios Padre celestial Hoy te bendecimos Señor, te damos gracias Y porque en ti confiamos Te queremos cantar Gloria, gloria Te cantamos Tu nombre proclamamos Y con el alma en fiesta Te alabamos, Señor Gloria, te cantamos Tu nombre proclamamos Y con el alma en fiesta Te alabamos, Señor Jesús, Hijo único El Cristo de Dios Hijo de Dios Padre Cordero de Dios Quita los pecados Y tennos piedad Oye nuestro ruego Y danos tu verdad Gloria, gloria Te cantamos Tu nombre proclamamos Y con el alma en fiesta Te alabamos, Señor Gloria, te cantamos Tu nombre proclamamos Y con el alma en fiesta Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Tu que estás sentado A la diestra del Padre De todos nosotros, Señor Ten piedad Solo tú eres Santo Altísimo Jesús Y con el Santo Espíritu En la gloria de Dios Gloria, te cantamos Tu nombre proclamamos Y con el alma en fiesta Te alabamos, Señor Gloria, te cantamos Tu nombre proclamamos Y con el alma en fiesta Te alabamos, Señor Oremos Fortalece en nosotros, Señor La fe Con que tu Santo Apóstol Bartolomé Se entregó con generosidad A tu Hijo Y por su intercesión Haz que tu Iglesia Sea Sacramento de salvación Para todos los pueblos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Quien contigo vive Y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del libro del Apocalipsis Del apóstol San Juan Uno de los ángeles Me habló Y me dijo Ven Que te voy a enseñar A la novia A la esposa Del cordero Entonces Me transportó En espíritu A una montaña Elevada Y me mostró A Jerusalén La ciudad Santa Que descendía Del cielo Resplandeciente Con la gloria De Dios Su fulgor Era semejante Al de una piedra Preciosa Como el de un diamante Cristalino Tenía Una muralla Ancha Y elevada Con doce puertas Monumentales Y sobre ellas Doce ángeles Y doce nombres Escritos Los nombres De las tribus De Israel Tres de estas puertas Daban al oriente Tres al norte Tres al sur Y tres Al poniente La muralla Descansaba Sobre doce cimientos En los que estaban Escritos Los doce nombres De los apóstoles Del cordero Palabra De Dios Y alabamos Señor Señor Que todos tus fieles Te bendigan Señor Que todos tus fieles Te bendigan Que proclamen La gloria De tu reino Y den a conocer Tus maravillas Señor Que todos tus fieles Te bendigan Que muestren A los hombres Tus proezas El esplendor Y la gloria De tu reino Tu reino Señor Es para siempre Y tu imperio Por todas las generaciones Señor Que todos tus fieles Te bendigan Siempre es justo El Señor En sus designios Y están llenas De amor Todas sus obras No está lejos De aquellos Que lo buscan Muy cerca Está el Señor De quien lo invoca Señor Que todos tus fieles Te bendigan Aleluya 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 Maestro Tú eres El Hijo De Dios Tú eres El Rey De Israel Aleluya 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 la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán al el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe apostólica está muy bien dibujada aquí en este texto de San Juan, donde este apóstol declara que Jesús es hijo de Dios, es rey, y por tanto, él es el que puede hacer el de intermediario de escalera entre la tierra y el cielo. Por eso está esta referencia a, bueno, a la escala de Jacob, que es un texto del Antiguo Testamento, que se cumple en Jesús. Jesús dice, los ángeles suben y bajan, no dice bajan y suben, quiere decir que ya los ángeles están en la tierra, es decir, el cielo ha bajado a la tierra, y ahora más bien estamos nosotros llamados con Jesús a subir, a subir con los ángeles. ¿Por qué? Porque hay ya una escalera al cielo, la ha puesto Jesús, él es la escalera, él es el puente. Esto es lo que declara Natanael, aquí en este texto, pero la iglesia lo pone aquí en el evangelio porque este hombre luego lo declarará durante toda su vida, cuando ya se dedique precisamente a anunciar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. Cosa que nosotros también somos todos apóstoles, es decir, enviados, que eso es lo que significa el apóstol, el que es enviado a una misión. Nosotros igualmente, por eso al final de la Eucaristía siempre escuchamos que se dice, pueden ir en paz. ¿Qué quiere decir eso? Ahora a trabajar, ahora a anunciar lo que aquí hemos celebrado. Vamos a pedir al Señor esta fidelidad para nosotros y para toda la comunidad eclesial fundada sobre el cimiento de los apóstoles. Oremos a Dios Padre, por Jesucristo su Hijo, su enviado, que eligió a San Bartolomé para ser su apóstol para siempre. Por la iglesia, fundada sobre el cimiento de los apóstoles, para que observe con fidelidad el mensaje y la doctrina que de ellos ha recibido. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por los obispos en comunión con el Papa, sucesores del colegio apostólico, para que sepan ser con su magisterio y su testimonio calificado, los intérpretes autorizados del Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos los que en la iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que transmitan el lenguaje apropiado, la tradición viva que los apóstoles nos entregaron. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por nosotros, aquí reunidos, para que vivamos la apostolicidad de la iglesia, sintiéndonos en comunión con la iglesia universal. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por intercesión de los apóstoles, hoy especialmente de San Bartolomé, a quien llamaste para extender el reino, el que nosotros también estamos construyendo día a día para esta generación. A ti la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Felices somos en la pobreza, si en nuestras manos hay amor de Dios, si nos abrimos a la esperanza, si trabajamos en hacer el bien. Felices somos en la humildad, si como niños sabemos vivir, podremos siempre mirar y ver a Dios, y ver a Dios, si el grano de trigo no muere, la tierra es imposible, que nazca fruto, aquel que da su vida para los demás, tendrá siempre al Señor. Si el grano de trigo no muere, la tierra es imposible, que nazca el fruto, aquel que da su vida para los demás, tendrá siempre al Señor. Sigamos orando, hermanos, para que nuestra eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Así sea, fortalece en nosotros, Señor, la fe con que tu santo apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu hijo. Ahora acepta este sacrificio de alabanza que te ofrecemos en su fiesta, y así que él siga intercediendo por nosotros. Dios, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos entonces gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre, a ti, Padre bueno y eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles, lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, cantamos, junto al resto de creyentes, este himno de alabanza para ti. Santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 osana en las alturas, Señor. Osana, osana, osana en las alturas, Señor. Osana, osana en las alturas, Señor. Osana, osana, osana en las alturas, Señor. No se inquietan todavía, porque vamos a hacer hoy la plegaria de los apóstoles, que se llama, que es la plegaria más antigua, atribuida al tiempo apostólico. De todos modos, siempre debemos saber que el momento de hincarse es cuando el sacerdote pone las manos sobre los dones, para que estén atentos. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo, por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo Ulloa, y todos los demás obispos, que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Pedimos ahora por los vivos. Acuérdate, Señor, de tus hijos, todos los que están hoy cumpliendo años o piden por salud. A ellos y a todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos, sus familiares, amigos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago el Menor, Felipe, Bartolomé, cuya memoria celebramos hoy, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección por Cristo nuestro Señor. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó este cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de sus pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, Dios, te ofrecemos, Dios de gloria y de majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe, y la ofrenda pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí, de este altar, seamos colmados de gracia y bendición, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, especialmente Cecilia Méndez, Celina, Daniel Arturo, Edgar, Enga, Eustaquio, Gladys Esther, Gladys Isabel, Gloria, Héctor, Josefina, Juana, Luis Alberto, Ramón, Rogelio y Mauricio. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos suyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Incluido el Padre Nuestro, todo lo que creemos y oramos, nos lo han transmitido los apóstoles. Así oramos. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté, siempre con ustedes, y con tu espíritu. démonos un saludo de paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad, cordero, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el que ha querido fundar su iglesia en esta comunidad primera de los apóstoles, sobre la cual se fundamenta todo el resto del edificio, todo el alimentado con el cuerpo y sangre de Cristo como cabeza de este cuerpo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, el sacerdote y la ministra extraordinaria se acercarán a los asientos para ofrecer la sagrada comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a permanecer de pie para comulgar deben retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca, las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avise. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Queremos ser lo que tú has soñado, un pueblo libre por ti liberado. Pueblo despierto que tú has despertado, un pueblo firme que en ti ha confiado. Amén. Queremos ser lo que tú has soñado, un pueblo con hambre por ti alimentado. Pueblo fraterno a tu mesa sentado, un pueblo en camino por ti guiado. Amén. 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 pueden realizar sus donaciones vía YAPI de Banco General a nombre de Iglesia Santuario Nacional. La salida será de forma ordenada. Les rogamos no quedarse dentro del templo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. La salida será de forma ordenada. La salida será de forma ordenada. La bendición final de esta Eucaristía es especial porque estamos en una fiesta. Entonces vamos a decir amén a cada una de estas tres invocaciones. Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, que los ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Bartolomé, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante sus vecinos, el que los enriqueció con las palabras y ejemplos de los apóstoles. Amén. Y que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de los apóstoles, cuya palabra los hace mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe este día y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo. Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo. Te alabamos Señor con amor y fervor. Te exaltamos Señor, mi Dios, Hosana al Altísimo. Te alabamos Señor con amor y fervor. Te exaltamos Señor, mi Dios, Hosana al Altísimo. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.